Bairon Castillo reconoció ser colombiano y usar pasaporte falso. El caso de Bairon Castillo lo tiene la FIFA y está pronto a dictar una sentencia contra Ecuador. Se demostró que es colombiano, él mismo lo admitió en una entrevista en Inglaterra, donde narró detalladamente cuando salió de Tumaco, lo recibió un agente deportivo, le hicieron documentos falsos y así fue que pudo ingresar a la selección de Ecuador. Todo eso lo saben, está esperando dictar sentencia, no sé cómo afecte en sí a la selección de Ecuador, pero a mi parecer no creo que la decisión de una sola persona afecte a todo un país. Tienen que demostrar que hubo mala fe, tienen que demostrar muchas cosas. Espero que las sanciones no sean tan rigurosas. Y si es así, si está acá en Ecuador, pues que dejen entrar a Colombia, que estábamos cerquita. ¿Qué opinas? ¿Quién debe entrar si está acá en Ecuador?